La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Marco Vinicio Aguilera Garibay, entrevistado antes de su relevo como secretario de Gobierno, informó que no se tienen reportes del avance de autodefensas quienes en voz de José Manuel Mireles Valverde informaron ayer que llegarían a Morelia. Aseguró que no se ha roto el diálogo con estos grupos. No tengo reporte en ese sentido, vamos saliendo del acto apenas ahorita aquí, no tenemos ningún reporte en ese sentido, vamos a checar, son temas en materia de seguridad que desde luego serán puntualmente informados por el procurador o el secretario de Seguridad Pública. Negó se deba de poner en alerta o llamar a la sociedad moreliana a tomar precauciones en dado caso de que el hecho sí se lleve a cabo. No, no sería así, desde siempre se ha establecido que las estrategias de seguridad que se llevan a cabo de forma conjunta con la federación anteponen la integridad y la seguridad de las personas. Aguilera Garibay negó que se haya roto el diálogo entre la autoridad y los autodefensas que se encuentran en el proceso de transición a policías comunitarias y rurales. Todos los aspectos de seguridad, insistimos, ha habido permanentemente una coordinación con fuerzas federales, con el Ejército Mexicano, con la Policía Federal y las áreas de seguridad del Estado y bajo ninguna premisa podrá existir una situación de riesgo para la población de Morelia. Aguilera Garibay fue entrevistado durante la sesión solemne en el Congreso del Estado a la que asistió el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero, el presidente del Poder Judicial de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, y Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, quienes develaron en letras de oro el nombre de Don Vasco de Quiroga en el frontispicio de honor del recinto. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.